Bueno chicos, estamos cosechando fréjol, fréjol tierno para hacer nuestro almuerzo. Miren, acá ya tenemos recogido bastante fréjol y listo para hacer el almuerzo. También vamos a coger algunos choclos para hacer la sopa. También vamos a llevar estos choclitos de aquí. Vamos a llevar unos tres choclos para hacer nuestro almuerzo. ¿Ven? Esto vamos a ocupar en nuestro almuerzo. Mientras estuvimos cogiendo los choclos nos siguieron. Nos siguieron en Shiran, ¿sí ven? Esas cositas que se prenden en la ropa durís. Están sacando todito esto. Para llegar a la casa. Que no siguen la otra ropa. Bueno, ahora sí nos vamos. Vamos a coger este nabos de huerta. Para hacer una sopa. Vamos a coger las hojas más grandes. El nabo tiene mucha vitamina. Mucho hierro. Entonces vamos a hacer una sopita de nabos. Ya tenemos aquí listos nuestros choclos. Ahora sí. Vamos a desgranar. Solo estas dos. Porque esta de acá está un poquito duro. Y no se va a cocinar pronto. Solo esto vamos a desgranar. Si ven, le dejé que esté ahí viendo el trigo. Ya está casi cocinado el trigo. Ahorita vamos a poner el choclo para que se cocine. Si ven, vamos a dejar ahí que hierva. Hasta mientras vamos a picar nuestro nabo. Aquí estamos friendo nuestra cebolla con pimienta para poner en nuestra sopa. Que ya está casi lista. Acá está nuestro nabo picado. Ya no utilizamos el fréjol porque ya estaba muy espesa la sopa. Vamos a dejar ahí un rato a que se disuelva todo el quesillo. Luego yo suelo poner al último los nabos. Ahí vamos a dejar un rato. Ahorita vamos a poner el nabo. Ya una vez que está diluido todo el quesillo. Ponemos un nabo. Como esta es una hojita, se cocina de una. Entonces solo se le pone ya el último. Y listo. Ya tenemos lista nuestra sopa. ¿Qué tal está, Julissa, la sopa? ¿Está rica? Salió muy deliciosa nuestra sopa. Y también vamos a comer con platanitos. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Nos vemos amigos. Cuídense mucho. Hasta el próximo video.